Todo sobre la Cardioaspirina, usos, beneficios y modo de empleo. Bienvenidos a nuestro video explicativo sobre Cardioaspirina, un medicamento que ha revolucionado el cuidado del corazón. Cardioaspirina es un antiagregante plaquetario, clave en la prevención de problemas cardiovasculares. Su principal función es evitar la formación de coágulos sanguíneos, reduciendo así el riesgo de infartos y derrames cerebrales. Es ideal para personas con antecedentes de enfermedades del corazón, pero siempre bajo prescripción médica. La dosis recomendada varía según el paciente, pero generalmente se toma una tableta diaria con mucha agua. Es importante no interrumpir el tratamiento sin consultar a un profesional, ya que podría aumentar el riesgo de complicaciones. Recuerda, Cardioaspirina es tu aliado para un corazón saludable, pero siempre siguiendo las indicaciones de tu médico.